Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sesta número 1636, teléfono 238-8520. En el Salón Fundadores de la Alcaldía de Buga se dio a conocer los pormenores de la Expo LGTBI, actividad que se realizará este viernes a partir de las 10 de la mañana en el Parque José María Cabal de la Ciudad Señora. Para este viernes 31 de mayo en el Parque José María Cabal se llevará a cabo la Expo LGTBI, actividad que contará con la participación de los representantes de esa población en los 42 municipios del Valle del Cauca. Por ese apoyo y esa articulación que hemos tenido con el alcalde pues decidimos traerlo para acá, para el municipio de Buga. En esta Expo LGTBI que dará inicio a las 10 de la mañana podrán disfrutar de varias actividades culturales y de algunos proyectos productivos que son realizados por los integrantes de la comunidad. Vamos a tener artesanía, vamos a tener gastronomía, diseño de modas, emprendimiento social, que es el que le llamamos las diferentes fundaciones que hacen el tema de emprendimiento en derechos humanos, en cómo se puede generar de allí diferentes cosas importantes. Además, en este mismo espacio se tendrá un speech, el cual es organizado por Valleín, con el fin de brindar asesoría en diferentes temas. A estar haciendo presencia, contándole a la audiencia, a las personas que nos conocen, el programa que vamos a tener 5 mil millones de pesos para emprendimiento y en esas categorías también hay categoría LGTBI. Y visibilizar también esos emprendimientos de esa comunidad, porque las personas siempre tratan de estigmatizar y la idea es romper ese paradigma y mostrar que detrás de esa comunidad hay personas que le aportan al Valle del Cauca no solo empleo, sino también progreso. Además de las muestras empresariales, a partir de las 6 de la tarde, los bugueños podrán disfrutar de un derroche de glamour y alta costura con el desfile de modas. Vamos a tener diferentes shows grandes de transformistas, de drag queens, donde demostramos nuestra cultura LGBTI y unos diseñadores como del calibre de Miguel Becerra, reconocido a nivel nacional e internacional, ha participado con sus diseños en Miss Universo, igualmente Ariel Vizcaíno, que es una de las nuevas figuras del diseño de modas en el Valle del Cauca. Entonces es invitarlos a que conozcan qué estamos haciendo para que cuando nos señalen, de pronto pensemos que detrás de esa persona hay un ser humano muy especial que debemos respetar. El alcalde municipal, Julián Andrés La Torre Herrada, extiende la invitación a este importante evento. La invitación especial a todos los bugueños, a los centrovallecaucanos, a todos los vallecaucanos, para que nos unamos en este día tan especial allí en el Parque de Cabal. Esperamos, hombre, contar con la presencia de la gente que le gusta la inclusión, que le gusta la diversidad y que por supuesto siempre está atenta a trabajar por los derechos de la población LGTBI. El Expo LGTBI este año se realiza en el marco del Día Mundial contra la Homolesbobitransfobia, donde se quiere concientizar a la comunidad en general que los integrantes de esa población son seres humanos, que al igual que todos, le aportan a un municipio, un departamento y un país, y así derribar los estigmas a los que por años se han visto sometidos.